¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Atapeando 1628! Hola compañeras, ¿cómo estáis? ¡Hola! ¡1628! ¡No hagas la rima! Oye, estamos hoy en una distribución, creo que muy original, no había pasado nunca, ¿no? Es una para todas... Cuatro chicas y un... Es una para todas... Cuatro mujeres y un funeral. No, era un concurso. Cuatro mujeres y un funeral, ¿en serio? Y el funeral soy yo. Eso es. No, me siento un poco como Charlie, de Los Ángeles de Charlie. Ah, voy a que Charlie sin. Pero es que la verdad es que esta distribución de mesa... ¿Qué? Es como gel morena. Claro, es gente morena aquí, gente que necesita muchísima protección solar, incluso ni salir allí. Oye, perdón, estoy de acuerdo porque estoy quemadísima. Oye, es verdad, Blondie Brunette, tenemos hoy un poco la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!